El sindicato del cartón y papel fue vandalizado y destrozado por delincuentes que ingresaron e hicieron de las suyas. Destrozaron aberturas, se robaron un televisor, una computadora, una cafetera eléctrica y como si esto fuese poco, se alzaron con platos, vasos y cubiertos sucios que habían quedado de un encuentro realizado el día viernes. Nadie vio ni escuchó nada. Nosotros el día viernes tuvimos la reunión de comisión directiva en este lugar que estamos, hicimos la reunión, después pasamos un salón que está contigo ahí, donde nos juntamos a almorzar. Ayer a la tarde se conectan conmigo y me dicen que la puerta de calle Corrientes estaba abierta y que había policías. Entonces nos venimos con otro compañero que vive acá en el sur también y nos vinimos y cuando vinimos estaba la policía, nos dijeron que habían entrado a robar y bueno, entramos y empezamos a ver el desorden primero y después todas las roturas que ustedes pudieron observar hace un momento. Bueno, la verdad que estamos sorprendidos porque hay mucho ensañamiento, han levantado puertas, han roto aberturas. La verdad que uno cuando se pone a pensar quién puede hacer semejante destrozo no le entra en la cabeza porque una sola persona no puede hacer tanto. Corrieron, se llevaron un televisor, se llevaron la vajilla de lo que ustedes habíamos utilizado el viernes, se llevaron todo, 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 todo. Estamos en 4 de enero del 1900. Sí, en 4 de enero de Corrientes, sí. Sí, acá en esta, como le decía a algunos colegas suyos, acá hay actividad a la mañana. A la mañana porque estamos rodeados de ministerios, ministerios de salud, legislatura, lo que tiene que ver con el automotor, los supermercados que tenemos acá. Pero después, a esta hora, ustedes habrán pasado ahora, no hay nadie. Tenemos el apoyo de nuestra federación que hoy el secretario general nos dijo contar con nosotros lo que podemos ser útiles. Así que lo más pronto que podamos, esta puerta de madera que ustedes vieron, está toda rota, ahí la vamos a tener que sacar, que la lleven a un carpintero y la vuelva a hacer nueva. Y después, bueno, lo que más lamentamos es que en realidad los materiales, en realidad los destrozos que hicieron, porque todo eso nos sale... Ustedes habrán visto la otra puerta que les mostré ahí, la rompieron entera. Se llevaron, lo único que se llevaron, un cajón de envase de porrones. Y después, bueno, se llevaron todo, todo lo que es vajilla, llevaron todo, los termos, los mates, todo, no dejaron nada. Se llevaron todo lo que pudieron.